Hola, soy María Ángel y estos son los 5 datos Powerade de la semana. Punto número 1 Jornada 18 Torneo Nacional Alajuelense venció 1-2 en su visita a Grecia en un partido sufrido para los manudos con un arbitraje polémico. Zapriza no puede en su visita a Jicaral y empataron 0-0 con Ajú como figura. Herediano logra su tercer empate consecutivo al empatar 1-1 ante Santos y es líder con 2 puntos más que a la Jualense. Punto número 2 Koeman Ronald Koeman fue destituido del Barcelona luego de perder 1-0 ante el Braio Vallecano con gol de Falcao. El Barça es noveno en la liga. Punto número 3 Clásico Este próximo sábado a las 7 PM será el Clásico Nacional número 333 en el Morera Soto. Los manudos son segundos con 31 puntos mientras que Zapriza está en la cuarta posición con 27. Punto número 4 Bayern Múnich humillado. Sorprendentemente el Bayern Múnich cayó goleado 5-0 por el torneo de Copa. Y punto número 5 Ugalde titular con Twente Manfred Ugalde salió como titular con el Twente en la Copa de Países Bajos y jugó 70 minutos. El Twente avanzó a la siguiente ronda tras ganar 0-2. Y esto es bueno los 5 datos Powerade de la semana. Nos vemos la próxima.